Saludos amigos, esto es COS Week en edición Copa Mundial de la FIFA. David Zacata, les saluda. Estamos en Rusia, en el Mundial Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. A mis espaldas, en Moscú, lo mejor que tiene la Cateresa en Basilio es para tomarse 3.000 fotos, 100 selfies, 500 videos. Y a un costado también las paredes del Kremlin, bastante serio el tema, acá todo el tema gubernamental y eso. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de la Copa Mundial porque tenemos una programación espectacular este fin de semana por la pantalla de COS y de COS FC. Y como ustedes ya saben, el campeón del mundo, que ya perdió en su primera jornada, Alemania, juega en la pantalla de COS. Tienen un reto complicado porque el golpe que les metió México los pone a dudar. Yo creo que ellos saben que al final del día van a avanzar de ronda, pero no nos adelantemos a los hechos. Usted no se pierda este fin de semana, el sábado, Alemania contra Suecia por COS y por COS FC. Como usted ya sabe, 90 y más en la previa, con el análisis, con las imágenes de los equipos llegando, toda esa emoción, toda esa efervescencia del partido. Y luego, el análisis que tenemos pospartido con todo lo que deja el duelo. Ustedes escucharon los comentarios de todos nuestros compañeros tras el triunfo de México. Ahora hay que ver que van a decir si las cosas salen bien para los alemanes. Este fin de semana, el sábado, Alemania contra Suecia por la pantalla de COS y de COS FC, 24 únicos. Y estoy leyendo los comentarios en redes sociales y yo sé que a la gente le está gustando Contragolpe Mundial con un análisis completo. Ahí le estamos mandando la información desde acá, desde el lugar de los hechos. Y este sábado no es la excepción. No se pierda las 8 p.m. Contragolpe Mundial, análisis de toda la jornada y de la demanda de Suecia de 24 únicos también. Y Hertz tiene el auto que tú necesitas. Llama ya al 260-0000 Hertz, auspiciador de la Selección de Fútbol de Panamá. Y este domingo juega la Selección de Fútbol de Panamá. Con mucha emoción lo decimos porque en nuestro segundo partido en Rusia 2018 nos enfrentamos a Inglaterra. Nosotros vamos a estar en Ishtinovgorod para todos los detalles y obviamente el envío, la información, el detalle. Todo eso usted lo va a ver en Contragolpe Mundial este domingo 8 p.m. Después del duelo de Panamá contra Inglaterra, el segundo en esta Copa Mundial de la FIFA. Y así llegamos a la parte final de este COS Weekend, siempre especial estar por acá. Una vez hicimos uno en diciembre, esto estaba lleno de nieve, pero ahora es verano. Está un poco frío, está más fresco, pero igual hace un poquito de frío de noche. Y así nos despedimos de esta manera. COS Weekend será hasta la próxima semana con todo lo que tenga COS y COS FC el fin de semana para su pantalla. Y con mucha, 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 mucha información de Rusia 2018. Hasta la próxima.